Juan Luis de Caribe, me pueden decir, 4.40, se la voy estoy esperando que me tiren y no me dicen nada, cuando hoy y yo no voy a tirar bueno yo tiro, si Luis Abinadel el presidente me lo pide si Abinadel me dice el libro tírala, yo de una vez rompo seguro, así que diganle a Abinadel que me autorice para yo tirar yo tiro de una vez, estamos ready, estamos ready eso es como de loco decir que yo tengo miedo porque ustedes saben que yo desde el principio siempre he estado ready, el que dice eso, eso yo si lo he dicho en un momento para que eso se diera, esa guerra ya hasta me olvidé de eso no me olvidé de eso y me puse para lo mismo y cosas y mira parecido Ramón Jolá estamos ready se pone un par de jurados, un par de los tigres, a quienes les gustaría, yo digo que están exponiendo gente de jurados por ahí se pone un par de jurados, pone a los tigres, a los lápiz, a los vaqueros, a los tóxicos que son tigres, que son leyendas, que se han jurado, eso y eso si deben ser jurados tigres, tigres que son leyendas así que hagan sus apuestas y motívense pues si, la vuelta es que yo estoy ready, ustedes saben que yo estoy ready un millón y mi merced con los ojos cerrados hey, duro venite, espérate, déjame hacerte, déjame hacerte una pregunta tú te puedes acercarte un poquito acercarte un poquito tú estás al tanto de lo que está sucediendo, verdad de los chimes, la guerra y la vaina ok, cuál es el tuyo, cuál es tu favorito aquí el que tú vas, por favor, no digas porque yo estoy aquí háblame con el corazón y no me vengo con cotón cuál es el tuyo a las 50 de corazón a quién, a quién, a quién a la verdadera bueno bueno, yo vengo por primera vez hoy aquí a estas instalaciones yo vengo con los tigres y los tigres me recibieron con cariño así que el que quiera que yo tire primero que le diga a Binader que me dé la orden mi presidente, tu presidente, presidente si que ya ustedes saben vinimos a certificar el cheque y el mercedes mío pero quiero que el presidente si al presidente de la república Luisa a Binader le comenta tú sabes que yo comento debe ser cuando a Binader le da la autorización tira, me embalo paletillo de una y vomito barras de mono alante alante con tu video un dembow o un rapcito un rapcito yo ahora soy rapero ¿tú eres rapero? yo soy rapero yo el dembow lo dejé huérfano yo soy rapero yo voy a tirar rapia si, por ahí varias bailas y que la carne magra tú no puedes decir carne magra en ese disco ¿y por qué yo no puedo decir la carne magra? porque aquí un porcierto muy pequeño los dominicanos sabemos que es carne magra es que yo no quiero limitarme porque me hago daño por favor pídale en el live musicólogo cero carne magra no diga carne magra en el disco es que carne magra es rico es que en crecijo ya un poco lo que sea tripita no puede ser carne magra no puede ser carne magra si hay una barra que diga carne magra no, no, no ahí mismo con eso que me va a dar a mí ¿con qué? seguramente con la carne magra va a dar con ese código no le diga ya ustedes saben si seguramente me da con esos códigos Mundo RD MundoRD.com Mundo RD Mundo RD Mundo RD Mundo RD no es oficial nada es policía Mundo RD Mundo RD Mundo RD Mundo RD Gracias por ver el video.